Bueno, acá nos encontramos en la cancha 2 de ferro para el partido entre Pablo Bezada y José Padula por las semifinales de Indian Wells en categoría cuarta. Esto está a 0.15. Estamos siguiendo a Bezada. Bezada. Vamos a 40, 30. A ver si lo ven para Pablo, que se pone 3-1 en este set. A ver si lo ven para Pablo, que se pone 3-1 en este set. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 15-0 15-0 15-0 500 g Esto ha sido bien para Padula. Mi nombre es Facundo de los Santos. Y lo podréis ver por si vos tenéis que contar conmigo.